¿Querés voy a llevarlo? ¿Estoy mostrando? ¿Va hablando? Sí, pero no todo el tiempo a mí. Eh, así. Hello. Bueno, va a mirar todo de la mano. Va a mirar todo de la mano por... por el Central Park. Bueno, se cortó recién el live que había empezado. Yo les estaba contando que me envían Josefina, quien está veniendo a la cámara. Y vino, y obviamente, ¿qué hace una amiga? El que viene visita, jode. Y ella trabaja. Y entonces dice, vamos al Central Park. Bueno, entonces aprovechamos y caminamos caminando. Le metimos 45 minutos caminando. Y ahora, como ella es una habilidosa del patinaje, vamos a ver si todavía sigue en la pista. Me parece que es ahí. Porque cuando hice la campaña de Deshidrata, una de las fotos que hicimos, fueron acá. Espectacular. Y si está, vamos a mostrar nuestras dos. Y si está, vamos a patinar. La primavera todavía no estalló. No, la primavera todavía se hace... rogar. Yo creo que no hay maja. ¿No? Miren para allá qué lindo. Hermoso. ¿Qué haces? Vamos al carrusel. Bueno, nada. Simplemente quería compartir con todos ustedes un poquitito del Central Park. Y yo que estoy viviendo acá, tampoco vengo muy seguido. Así que... Me pareció interesante compartirlo con todos ustedes. Mirá que fotón. Hacer screenshot. De lejos. No sé cómo se puede leer. ¿Cómo es? Maravilla. ¿Cómo es para mí, mi corazón? Y ya puedo. Me acaba sin grabar, ¿o? No. No se como se puede leer. No se puede leer. No se como es para mí. Ahora decida maravilla. No se puede leer. ¡arkan! ¡Ay! ¡A tanto! ¡Suscríbete al canal! Me encanta el club Bueno, bien, bien Ustedes piensan que quedó atrás Sí, muy bien Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh, uuuh Están malos los carros de acá Buena, buena Hola Está re pronto lo vamos a ver Uuuh, uuuh Bueno Esto es, esto ha sido todo por hoy Che Mara Che en el Central Park Me parece Eh... A ver, será Espera, y si yo los incorporo a todos ¿Qué pasa? No Ah, mira, lo incorporé a... Ahí está Bueno Un poco de respirar ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Estás saliendo para todos Sí ¿Querés contarnos algo? Sí, bueno Que nos vamos en mayo a Cannes Con 332 Feliz Algo impresionante Andrés es el director Andrés Pasoni Un gran talento Director que hizo Hicimos juntos 332 Que vendría a ser el corto Con el cual yo empecé Retomé la actuación Eh... Y... Al cual le tengo mucho aprecio El corto porque... Por todo lo que se cuenta En este corto Que cuando lo puedan ver Lo van a entender Pero... Pero... Fue hermoso La verdad que fue Hermoso Espectacular que lo podamos Seguir mostrando Y bueno Eh... Sí, porque también Quedó seleccionado en... En Corea del Sur No En Corea del Sur O sea que nos vamos a ir A Corea del Sur Esas son las cosas Que pasan cuando... Cuando entendés Lo importante que es Hacer Y... Y no esperar Eh... Uno cuando... Cuando está en este rubro Eh... Siempre... Por ejemplo Un actor En mi caso Yo siempre esperaba Que llegue Esa película Que llegue Ese rol Que tanto quería hacer Y a veces Es interesante entender Que tiene que salir De nosotros También esa actitud De hacerlo Aunque sea Chiquito Un cortito Algo Pero empezar a hacerlo Y hoy con todas Las herramientas Que tenemos Como el... Que lo podés grabar Con tu celular Con... Digo Con un montón de cosas Que nos facilitaron Eh... Creo que es importante Dejar ese mensaje Que vos Andrés Sos muy joven Entonces Sos uno de los que podés Y una de las cosas Que aprendí de vos Es esto de Hacerlo 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 Después No... No sabés Pero es interesante Poner en acción Todo lo que uno planea Porque si no Después te la pasás Te pasás la vida Esperando algo Que por ahí no llega O por ahí llega En... A tus 50 Y... Nada Es muy interesante ¿No? Lo resumiste Perfectamente Para agregar La verdad que sí Eh... A mí Me... 332 Eh... Ah, que se corta Vos ya lo sabés Pero lo cuento por acá Eh... En un cuaderno Eh... Era una idea Que tenía Que tenía una entrevista Te mandé un mail Y empezó todo ese... Ese viaje Y bueno Para mí yo Crecí como director Eh... Al día de hoy Y... Y... Y ahora también A tu impulso Y a tu energía Y... 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 Bueno Eh... Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Bueno Maro Después Los resultados Se ven Totalmente Bueno Me encanta Andrés Te saludo Te dejo Voy a seguir Incorporando a gente A este live Comunitario De Central Park Bueno Un beso Un beso enorme Beso enorme Chau 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 Ahora Ahora La vamos a conectar A Maro 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 A ver Maro Ay Dios mío ¿Dónde la agarraremos A Maro Que es la persona Más inquieta Que se Joder Vení Es una guachada Lo que estás haciendo ¿Dónde estás? Me acabo de sentar a almorzar Estás sola A almorzar Sí porque Tengo una reunión Ahora Que apenas La persona Con la que Me voy a reunir Hola Les voy a cortar ¿Qué es esto? ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás chacha? Buenos Aires Es un calor Tremendo Hermoso Voy a juntarme Con una arquitecta Muy bien Gracias Para un proyecto Muy personal Ajá Ay, mándale saludos La gente Escribe ¿Qué? Qué lindo Sí, soy la hermana Me da mucha gracia Que tipo Me conecté Porque tenía El tiempo libre Y de repente Aparecí en un vivo ¿What? Me hacía escribir Cuando me dijiste Vamos a conectar Con Maro Y voy a escribir No ¿Dónde estás? Estamos en el Central Park Por eso es live Gorda, mira Ah, a ver Mostrame Estoy Vinimos con José Caminando Y se nos ocurrió ¿Hace mucho frío? No está tan frío La verdad Está bastante bien Pero bueno Quería compartir El Central Park Con algunas personas Que es lo que tenés puesto ¿Una pechera? 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 Ok Ok A ver Entonces ¿Y un qué? Más lejos ¿Y un pantalón? 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 Ok Tengo este tope Alucinante Ah, eso ¿Ves que te agregás extra? Perfecto No, de costume Tienes razón Ah Mirá Ah, mirá que es lindo Y esto Qué bárbaro Ahora, en el estilo A la que filma Está de No, no está No está siguiendo bien la cámara Ahí, pero Ahí Ahí Te averiguo Me quedaste Que es muy cantero Y muy calentito Sí Y después Lo que es genial Sí Ah, me encanta Tipo sastrero Sí Después de eso Que es muy divertido Que es para cuando haces frío Como ahora Es así Perfecto Y también lo podés Por poner adentro ¿No? ¿Qué? Sí Sí Lo puedo poner adentro Así Ay, perfecto Me gusta más afuera Para los que tienen Los que no tienen frío En los brazos ¿Viste? Che Ahí está saludando Mariana Paraguay Que es una cantante Mendocina Estás lenta Hija de puta Con Guille Se hizo ahí Acá en el Central Park Con Amaro Sí, obvio La vi hace poco En el marco de Directoras argentinas En el espacio Inca de Gomón Che Mi look Es un vestido Que uso A ver tu look Vos tenés el B Mi vestido es de aquí Que lo uso hasta el cansancio Ay, creo que te gusta mucho Ese vestido Demasiado, ¿no? Bueno, pero está bien repetir Y mirá Adivina qué Mira esto ¿Qué tengo acá? Ay, esta mochila La conozco Como ahora Tuvimos un tiempo De vivir juntas Y nos agarra El síndrome De las hermanas Que todo lo de ellas Me lo pongo Todo lo mío Se lo pone Todo No es un problema La gente Pide que hablemos No es un problema Bueno, vos Escuchame Yo te tengo que dejar Sí, bueno, bueno No sé con quién Te vas a conectar ahora Pero vas a Viste que es bárbaro Invita a alguno de esos De los chicos que están ahí Invita a alguno de los que están ahí Mandándote mensajes Acá, alguna persona random Dale, voy a hacer eso Sí, sí, sí Bueno Alguno que quiera Besos Chau, chau No sé cómo se va de acá uno Yo te corto Yo te saco Yo te corto Contá de tu cumpleaños ¿Qué querés saber de mi cumpleaños? Me parece alucinante Alquilé una casa Upstate Sería como las afueras En Nueva York A dos horas Creo que el sol acá no nos da Así No Es mejor allá Acá Y Hasta la gente se ríe Y fue muy lindo Porque invité a mis amigos A que vengan A visitarme Y nos fuimos con Josefina Que vino de Argentina Pablo Barzola Mi gran amigo Que vino de Australia Que está viviendo allá Y nos fuimos con amigos de acá Con la gorda Leona Y bueno Estuvo re lindo Fue Hicimos Meditamos Estuvimos en medio De la montaña Tuvimos nuestros momentos Tuvimos nuestros momentos de fiesta De divertirnos Fue muy lindo Porque fueron Como estar en comunidad Soy de Aries Exacto De hecho ayer Estuve con mi astral Hablando un poco de eso De ser Aries Y ella va a sacar Dentro de muy poco Creo que La semana que viene Siento que está quemado Ahí Dentro de poco Va a sacar Todo lo que hablamos Y un poco Cómo afecta La luna En Aries Así que me parece interesante Que el que le copesó Lo vea Me cansé Bueno Voy a sumar a alguien Random Va Ahí está Veamonte Ahí ¿A quién sumo? ¿Lo sumamos a Nico Figueras? Súmalo Me vuelvo loca Nico Si llegás a salir Me decís ¿Pero qué es esto? Tendeme que me parece Me hace frío ¿Quieres ver en mi mapa El Nico no se anima Me parece Nicolás ¿No aparecés? Está esperando Dice, ¿no? Sí Radio Music Hola Sí Ella sabe todo No responde Le vamos a decir ¿Verdad? ¿Qué hacemos? Cancel No pasa que no entiende Ahora Vamos a buscar A otro random Bueno ¿Cuál decís? Chicos Bueno Abarro un Un random Va A ver ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No? Que es incapaz Que soy señal Batería Estamos conectados Y Ya pedí a conectarse a alguien Pero estamos esperando Qué difícil Esto tendría que ser Mucho más espontáneo Instagram Al fin y al cabo Querés que nos sentemos acá ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven hijos? Ahí está Bárbaro Estamos en el Central Park Bueno A ver Nicolás 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 A ver Esta persona Ahí agregué Ahí agregué a otro Gracias Bueno ¿Qué quieren? No sé No sé ¿Quién viene? No, no sé A ver este Capaz que hay muchos Que se tienen Hola De Córdoba Qué lindo Córdoba También tengo que ir Pronto Córdoba Catamarca Habrá gente de 9 de julio Pregunta Josefina Bueno ¿Qué más quieren que hablemos? Esto es lo que me pasa A mí con el live Que hay un momento En el que me quedo No, ven Está muy divertido ¿Qué digo? Yo he mostrado ¿Qué digo? Actúa normal Actúa normal Santiago del Estero Rosario Desde La Plata José Ella va a trabajar A La Plata Re seguido Hello baby Hola Agus Lo escucharon Al live Con Mía Fue muy interesante El pelo Sí, fue espectacular La verdad que si pueden Comprar ese libro Si no Escríbanme por Demi Yo les paso un PDF Que encontré online Pero es un libro Que se llama El camino del artista Que es muy Muy interesante Porque Justamente Es para artistas Que están bloqueados Y que No sabemos Que estamos bloqueados La mayoría de las veces Nos bloqueamos Y nunca sabemos Qué es lo que nos está pasando Y es muy interesante Los ejercicios Que propone Ser como muy conscientes De De cómo nos dejamos Limitar Por los comentarios De los otros Por las miradas De los otros Por lo de la familia Por los amigos Que compiten Es muy Muy interesante Lo súper súper Recomiendo El que quiera comprarlo Y pueda Estamos en el Central Park Bueno Voy a mostrar un poquito El Central Park ¿Quién quiere entrar? Están tocando la puerta Bueno ¿Quieren que caminemos Un poco más? Me parece que sí Bueno Ahí está A ver si puedo Conectar a alguien Mirá que lindo Marzola dice Pero es que Nadie Nicolás Figuera ¿Vas a aparecer o no? Sigue ahí Me sale que está mirando Se borra Se va Se va Yo creo que se va ¿Aparece Nicolás? Se va Se va Bueno Sigo caminando ¿No está mi hermano? ¿No está tu hermano? Cuando vuelvo a Argentina Y viajo Viajo porque trabajo viajando Lo descubrí En mis primeros viajes Que hice Dije Esto me gusta mucho Porque conozco muchas Culturas Otros idiomas Otra gente Cómo vive la gente Y Y me di cuenta que Que quería trabajar Y que quería trabajar Viajando Entonces bueno Uno va Con la creatividad Buscando las formas Y haciendo cosas Uruguay Bueno chicos Central Park Esto es todo Yo quería invitar a alguien random Pero No se puede Bueno Mirá Mirá Allá hay un perro ¿Qué ibas a decir? Mirá José quería decir una pelotudez Y se dio cuenta Es el chanchito Es el chanchito ¿Y qué son? Perritos No son perros Pobres Bueno No importa Son cosas que pasan Bueno Ahora el tema es Volver caminando Liona está esperando Que vuelva Y sacarla a pasear Así que Nos vamos a ir Yo los Llevaría hasta mi casa A todos Pero lo que pasa Es que Ya tengo 10% Batería También queríamos Encontrar la pista Si no La pista ya no existe Más claramente Bueno Esto es el comienzo De la primavera En Nueva York Central Park Ha sido un gusto Hermoso Compartirlo Con todos ustedes Voy a ir a Argentina Pronto Y hay proyectos Hermosos Que Que estamos Este Analizando Así que en una de esas Veremos Pero bueno Ustedes saben Un pie acá Y un pie en el mundo Siempre Ahí está Bueno Ahora Saludo Eh ¿Quieres decir algo José Silvia para seguirte? No estuvimos tan graciosos Solemos ser más graciosas Pero hoy No estuvimos graciosos hoy Nuestro amigo Barzola Nuestro amigo Barzola Los otros días Me pregunta ¿Me estaré volviendo Más aburrido? Y es una de las cosas Yo también me pregunto Me muero Estuvo muy divertido Nuestro cumpleaños Nos hizo reír mucho Nos hemos reír mucho Fue como un shock De alegría La verdad que sí Nevo Contá eso Nevo Contá vos Hicimos culopatín Hicimos culopatín Eso fue como Volver a los botas Volver a los 5 Fue buenísimo Fue buenísimo eso ¿Qué más hicimos? ¿Jugamos al pool? ¿Jugamos al pool? Conventes locales del pueblo Es hermoso A lo mejor Eh Woodstock ¿Qué más? Bueno y acá estamos Acá estamos en vivo Gracias Feliz cumpleaños Justo un video Las aparece ¿Cómo es su nombre? Agustina Bueno mandamos un beso acá Con Argentina Que nos encontramos De cerca Acá Acá Luque es muy bonita De cerca Bueno un placer Que les vaya muy bien Cuidate mucho Cuidate mucho Gracias Chao chicas Esto es la primera vez Que me pasa Que me piden una foto En inglés Y somos los dos argentinos ¿Viste que lo que me va a pasar? Sí, sí Pero eso me ha pasado El cerebro Soy pedido El cerebro cuando se pone Que estás hablando en un idioma Cuesta después switchear A mí me pasa eso Chicos Mostra eso Mirá ¿Qué querés mostrar? La vista de acá Ah bueno Te sonará Miren esta vista Divina Para los fanáticos De mi pobre angelita Ya estaban arrasadas ¿A dónde? Acá Para los fanáticos De mi pobre angelito Como yo Como la José ¿Qué? Cuando entramos Al túnel Donde está la mujer De las palomas Que es ahí Sí Se le parece Está muy bien Ay José Bueno ¿Te acuerdas de la mujer de las palomas? Sí No sé ¿Nos acordamos de la mujer de las palomas? Ah no No sé Encantado Sí ¿Qué más? Che que quería hablar Miren este perro hermoso Franca No, ya sé que te estreses ¿No? Lloro Me acordé de la peli Yo no la acuerdo Yo no la acuerdo Pero tampoco Tanto Ya pasó tanto tiempo Bueno, pero Chicos ¿Cuántas otras películas has faltado? Bueno Ya está Ya me cansé Joder ¿Cortamos? Me siento que La gente Sí Mirá los nietos De don Mario Te lo ruego Pero no No tiene cualquiera Bueno y hablemos Chicos Pero si yo los estoy llamando Y no hay casi Esperen Voy a llamar otra vez A ver cómo es el sol Horrible Esta chica A ver Bueno, José Estamos siendo muy Me aburría El aire Tiene que ser Como gracia Pero Somos tan graciosas Hola ¿Todo bien, Calu? Random Hola ¿Qué haces? Soy igual ¿Sos de Uruguay? Sí Vos y yo Nos hemos visto Tipo Un par de veces Ajá Sí Tipo En el aeropuerto Después viniste a Salto Y tocaste como DJ Y Me pasaste un tema Tipo Yo me acuerdo Que te había pedido Algo de Bomba Estéreo Y tipo Lo pasaste ¡Qué bueno! Y te los puse Sí Me pusiste Y me dijiste Para vos Eso es para vos Y yo tipo Que quedé pirando Porque no voy a creer Que te habías acordado Y que tipo Me gustaba ese tema Y estuvimos como Tipo Hablando 40 minutos Más o menos Antes de que Subieras a tocar Hablamos ¡Qué bueno! ¿A dónde era? ¿Te acordás? De Jota Era tipo Una chacra En Salto La chica Sí, obvio Que me acuerdo La chacra Sí En el 2016 Fue igual Se van Qué espectacular Bueno Groso Que te estás Estamos acá Charlando ahora Aparte Siempre Siempre miro el video Y lo subo a la historia Tipo Porque no dejo De pirar Con esa vez Y además Filmamos tipo Un video para Snapchat Para mi Snapchat Donde salvás A todos mis seguidores No sé qué Tipo Le decías Hola No sé ¿Qué estás acá? Me muero ¿Pensás venir a Uruguay De nuevo? Sí Voy a ir pronto A Uruguay Porque estoy haciendo Mi casa ya Así que voy a ir Y bueno No sé cuándo Miren Tiren las dos opciones Miren esto Paren Arilla sin pelo Arilla con pelo Bueno Me encantó Me encantó Conversar con vos Qué lindo Qué lindo Que te conectaste Sí No aparte Casi me muero Cuando me llamaste Y no daba la llamada Tipo No sé Tira mi WhatsApp Sí Bueno Me encantó Te mando un beso Muy muy grande Bueno Gracias Te mando un beso Que espero que te quieras Fuerte Chao 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 Gracias Esperen Quiero decirles ¿Qué? Sí, dale Que creo que esa sí Es la El túnel De mi franja De las palomas Mínenlos ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Hi Hello Ay, si llega a saltar me muero ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que me saltar? Hi ¿Te acerco, che? Hi Hi Siento que me faltó una rastita Bueno, chicos Esto ha sido todo por hoy Viajaron un ratito Bueno, Josefina encontró La casa de la ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que se llama? La señora de las palomas ¿Eh? No me acuerdo el nombre La señora de las palomas Bueno Besos desde mataderos Si me descubre no aparece No me descubre no hay nadie Bueno, acá encontró Jose Mi pobre angelito Este sí es Estamos Nico Sí, te llamé Diez y siete mil veces Desaparece Te queríamos decir Hola nomás No te preocupes No te vamos a hacer Ninguna pregunta Nada raro Hola, Leo La señora de las palomas ¿Es este o no? ¿Para qué es este? Parate Te llamo de nuevo Nicolás Porque no me voy a dar Provencia Porque ya está el Palace Hotel A ver Y Nicolás se hace el boludo Por ahí Cuarta vez Ya directamente Conecting A ver Ah, bueno ¿Qué hace, Rita? Por fin Acá estoy Hola, Nico Hola, Nico ¿Cómo andan bien? ¿Qué es vos? A vos que te ríes Estaba cambiando Estaba cambiando ¿Qué onda? ¿Qué onda, New York? Estamos acá Vine con mi amiga José A pasear Y está re lindo Esperando la primavera Como loco ¿Vos? Estás en el Central ¿Estás en el Central? Yo estoy en Salta ¿En Salta? Sí, me vine a tocar Con Danita A un evento O sea, acá Vení a un hotel Mirá Ajá Guau Pará ¿Y seguís haciendo Tus muebles? Haciendo muebles Haciendo muebles Sí, hoy me vine A tocar acá a Salta Pero haciendo muchos muebles Bueno, contanos Pará ¿Cómo se llama tu banda? Mi banda Se llama Dana Porque toco con Danita ¿Vos la conoces a Danita? Es con Danita Sí, que me encanta Claro Guau Sí, venimos a tocar acá A un evento Y nada Ya mañana nos volvemos Te quiero Qué flash esto Qué flash esto Después de ver Cuánta gente te vio Dale, buenísimo Besotes ahí a las dos Te quiero Besotes Yo también Chao, chao Adiós Es genial Bueno, cuando te viene Pide screenshot Ahí va Ay Dios mío Che, bueno Listo Los voy a saludar a todos Estamos por última vez Lo voy a decir En el Central Park Cuando encontremos otro lugar Espero que lo hayan disfrutado Fue muy divertido Es la actriz de las palomas Brenda Rickers Rickers No sé Vos, José, que sabés todo Pan Yo no sé el nombre de ella Bueno, les mando un beso Muy grande a todos Besos, besos, besos Después hago vivos del sojo Dale Re Para que conozcan el sojo Cuando llegamos Cuando salimos Cuando salimos Cuando salimos Cuando salimos Hacemos vivos del sojo Estén atentos No se pierdan En el segundo capítulo De esta mierda Besos Chao No se pierda No se pierda Gracias.